¿A quién se le ocurrió eso? Muchísimas gracias. A mí, porque yo estoy en una cátedra en primer año de la Facultad de Trabajo Social. Y es una cátedra donde vamos trabajando, es historiografía. Y nuestra intención es justamente trabajar y recuperar las luchas del pueblo argentino, de los distintos actores, y entender la historia junto con la política como una dinámica en donde el conflicto es permanente y se va resolviendo y va siendo un motorcito que es el motor de la historia, en todo caso. Y que hoy lo que somos y cómo estamos tiene que ver con ese pasado que es presente y que a la vez va a ser el futuro, como decimos. Doctor, esta es la resolución del Consejo Superior, que la designa doctora Nariz Causa. Qué hermoso. Mucho para nuestra universidad. Qué hermoso. Nos alegramos mucho de estar acá con usted. Y este es el diploma que me entrega la decana. Ustedes no saben la emoción que viene. Es increíble. Una más. Preciosa. Bueno. No tan caro. Valioso, pero no tan caro por las investigaciones. Niños, mi emoción. Mi emoción profunda. Muchísimas gracias, querida. Qué hermoso. Qué hermoso. Lo voy a poner en un lugar, en el mejor lugar de la casa. No hay ya lugar, pero... No, bueno, pero... Qué hermoso, querido. Tengo su corazón y ya con eso lo alcanzo. Eso. Este es el libro de honor de la universidad. Tenemos tres hojas escritas suyas. Entonces, tres hojas escritas tenemos sobre usted. Después se la va a leer. Se la van a leer. Está en la carpetita que también le entregaron. Muy bien. Es la resolución por la cual el Consejo Superior de la Universidad le otorga este título. Bueno, chicos, la emoción más profunda. Solamente les puedo describir esas cosas, pero yo voy a redactar todo un escrito sobre esto. Bueno, una especie de tesis universitaria. Eso es lo que sentí y lo que tiene que significar un premio así. Y después se los voy a mandar. ¿Me entienden? Pero hoy, perdónenme. Estoy muy viejo. Bueno, me siento importante ahora. ¡Oban! 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 ¡Oban!